Hola a todos, bienvenidos a Solo Inspírate. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer ojales. Lo primero que vamos a hacer es graduar nuestra máquina. Voy a dejar la rueda de la tensión en automático y la rueda de ancho de puntada lo voy a poner a 4. La rueda de longitud de puntada la vamos a poner a 0. Como puedes ver entre el 0 y el 1 hay dos líneas en medio. Esto dependerá del tipo de tejido o del tipo de puntada que quieres echar para elegir uno u otro. Si elegimos el primero tendremos la puntada muy estrecha y esto generalmente lo puedes hacer para tejidos que deshilan demasiado. Pero no lo recomiendo en tejidos muy finos, ya que al ser una puntada muy pequeña va a hacer que la tela termine dentro de nuestra máquina o que nuestra máquina se nos coma el tejido. Para las telas muy finas el 0.2 sería perfecto. Y también para las telas muy gruesas, porque de esta forma avanzaría más rápido y de la otra forma pues una tela gruesa no avanzaría. Por lo general yo suelo utilizar el 0.1 ya que la puntada es más estrecha y no deshila el ojal, queda más bonito, más elegante. Pero también tendremos que ayudar a nuestra máquina un poquito más. Vamos a probar los dos tipos de ojales en el 0.1 y en el 0.2. Voy a dejarlo en el 0.2. Y en la rueda de función tenemos la función de ojales que serían estos tres. Este sería el 1. El del medio haría de función 2 y 4 que sería 1, 2, 3, 4. Y vamos a empezar poniéndolo al 1. Este es el prensatelas específico para hacer ojales. Este prensatelas tiene unas medidas por el lado izquierdo y también vamos a ver que tiene unas marcas en la pieza móvil, unos puntitos rojos que nos ayudarán a medir el botón, el tamaño del botón. Lo que tenemos que hacer es poner el botón encima del prensatelas y de esta forma lo podemos medir. Tienes que lograr ver los puntitos rojos. En este caso el ojal mediría 5 puntitos del lado izquierdo. Nuestro botón mide 5 puntitos de estos. Yo voy a medirlo hasta aquí que son solo 3. Si no dispones de este prensatelas puedes también hacer el ojal con este otro prensatelas. Pero tu prensatelas tendría que tener el orificio para hacer zigzag ya que la puntada de ojal es un zigzag. Otra forma de medir el botón para hacer el ojal es poner directamente el botón en la tela y con la ayuda de un lápiz marcar tanto arriba como abajo. Dejando un milímetro más hacia arriba y otro milímetro más hacia abajo. No podemos marcar a lo justo ya que el ojal nos quedaría muy pequeño. Los ojales siempre van a ir a un centímetro del borde de la tela. Si vas a utilizar el prensatelas específico para ojales no te va a hacer falta medirlo ya que el prensatelas te va a dejar el centímetro justo. Lo único que tienes que hacer es dejar el prensatelas al ras del tejido. Y el ojal te quedará al centímetro justo. Si no vas a utilizar esto y utilizas esto tendrías que medir el prensatelas o guiarte con las líneas que tienes en el lateral. O poner una cinta adhesiva como esta en el lateral para poder tener la guía del centímetro. Bien, vamos a empezar utilizando el prensatelas. Luego haremos otro ojal marcando el botón en la tela. Y el otro ojal lo haremos con el prensatelas que tenemos en nuestra máquina. Voy a editar el prensatelas y se lo cambiamos y este prensatelas va a ir con la B para el fondo. Empujamos la pieza móvil y se lo enganchamos. Vamos a coger el hilo de la aguja y pasarlo por el medio del prensatelas porque los dos hilos tienen que estar juntos y detrás. Bien, empezamos a hacer nuestro ojal y vamos a contar los puntitos que hemos medido en el botón que sería el número 3. Alineamos con los puntitos que tenemos aquí en la pieza móvil. Alineamos, puntito número 3 y empezamos. Levantamos la aguja y giramos la rueda al paso número 2. Levantamos la aguja y giramos la rueda al paso número 3. Y ahora volvemos a girar al paso número 4 y volvemos a este que es el 2 y el 4 a la vez. Y terminamos nuestro ojal. Subimos la aguja, levantamos patilla y tenemos aquí nuestro primer ojal con una puntada de 0,2. Como ves, nos deja un poquito separada la puntada. El otro nos dejaría más estrecho con el 0,1. Ahora vamos a probar con el 0,1. Y bien, movemos nuestra rueda al 0,1. La primera línea después del 0. Y la función la vamos a mover al primer paso del ojal. Y empezamos. Subimos la aguja, movemos nuestra rueda al segundo paso. Levantamos la aguja, movemos nuestra rueda al tercer paso. Giramos nuestra rueda con la aguja levantada siempre. Cuarto paso. Y terminamos el ojal. Y bien, tengo aquí el otro ojal, pero ha habido trozos donde he tirado mucho de la tela y me ha salido regular. Voy a volver a hacerlo. Número 2. Subimos la aguja, paso número 3. Subimos la aguja, paso número 4. Y bien, tengo aquí tres ojales, ya que este lo he tenido que rehacer porque me ha salido. He tirado la tela en algunos ratos más de lo normal y me ha salido la puntada un poco más separada. Hay que ser uniforme a la hora de estirar la tela, pero con la cámara delante a veces no lo controlo. Esta sería con la puntada 01, que es así me ha salido más o menos bien. Sale más estrechita. Y esta sería con la puntada 02. Ahora vamos a abrir los ojales, los dos, para ver la diferencia, para ver si en la apertura se nos deshila más o menos. Vamos a utilizar un descocedor también llamado abre ojales. Vamos a empujar con cuidadito de no llevarnos la puntada por delante y que se nos descoza el ojal. También vamos a abrir el otro. Y bien, tenemos aquí los dos ojales. Este, si se te deshila, deshilalo tú a propósito. Pero un poquito nada más. Deshilalo todo lo que puedas. Así, para que luego cuando lo utilices, cuando utilices tu prenda, o si lo has hecho para otra persona, cuando esa persona lo utilice, no se vaya deshilando y se vuelva así de horrible el ojal. Y en este otro, pues vamos a hacer lo mismo y deshilamos todo lo que se pueda. Y ahí puedes ver la diferencia de deshilado. Con el 02 se deshila más, con el 01 deshila menos. Y ahora, todos esos hilos que hemos sacado, los vamos a ir quitando poco a poco y con cuidado. Y bien, ya tengo aquí los dos ojales abiertos y ya le he quitado todos los hilos que tenía. Hay que quitarle bien los hilos. Esto ya es estética. Y hay que cortarle los hilos, tanto por delante como por detrás. Para tener un ojal limpio y bonito. Ojal con puntada 01. Ojal con puntada 02. Este es más rápido, ya que no hay que ayudarle tanto a la máquina en el arrastre. Pero a este sí hay que ayudarle mucho a la máquina en el arrastre, porque prácticamente se nos queda en el sitio. Así que hay que ayudarle, así que la puntada va a depender mucho de tu pulso. Bien, ahora vamos a comprobar si nuestro botón entra por estos ojales. Ojal número 01. Y entró. Ojal número 02. Este ojal no va a ceder tan fácil. Tiene la costura muy junta. Así que no va a ceder tan fácil. El botón va a costar un poquito de ponerlo. Pero va a pasar. En este caso, la tela va a ceder un poquito. Va a ser más fácil de pasar el botón. Ahora vamos a hacer el ojal que he marcado con el lápiz. Y voy a cambiar solo la puntada a 02 para hacerlo más rápido. Y la puntada de función la voy a poner en el número 01. La función número 01 del ojal. Y en este caso, esto ya no tengo que moverlo ni pensar en los puntitos laterales. Simplemente lo voy a abrir al máximo. Voy a guiarme con el lateral para tener el centímetro exacto bajo. Y tengo que ver la marca que he hecho. ¿Vale? Puedes hacer esto y ver que la aguja caiga en la marca que has hecho, en la marca de lápiz. Entonces, puede ser exacto o un poquito antes. ¿Vale? Pero no después. Giramos la rueda a la opción número 2 del ojal. Mantenemos la aguja levantada. Giramos la rueda a la opción número 3 del ojal. Y giramos nuestra rueda a la opción número 4. Y terminamos nuestro ojal. Y bien, tenemos aquí el ojal. Vamos a abrirlo. Y como hemos hecho con el otro, deshilamos bien, con cuidado. Pero vamos a deshilar lo que tiene que deshilar en años para que lo haga ahora mismo y dejar un ojal limpio. Y bien, ya tengo aquí mi ojal limpio. Y ahora voy a pasar el botón. Y ahora comprobaremos hacer un ojal con esta patilla. Vamos a hacer de cuenta que no disponemos de la patilla o del prensatelas de ojales. Y a la hora de hacer ojal, al tener este orificio tan grande, puedo ver el tamaño del ojal que estoy haciendo y así saber en qué momento parar. Es mucho más fácil verlo en este prensatelas. Con este prensatelas será más difícil. Para ello, te recomiendo que hagas siempre la marquita bien hecha. Pero el lápiz, como puedes ver, al ser azul, se aprecia muy poco. Vamos a ver por el orificio de que caiga esto. ¿Vale? Puedes hacer esto. Tengo aquí la línea. Lo voy a meter. Calculamos bien y miramos por el orificio donde tenemos que empezar. Y también vamos a ver que esta línea se mantenga en el centro del prensatelas. Y vamos a girar la rueda para hacer nuestro ojal y ponemos en el primer paso. Levantamos la aguja. Giramos la rueda al segundo paso. Levantamos la aguja siempre. Y giramos la rueda al tercer paso. Y volvemos a graduar la rueda al cuarto paso. Cuesta un poquito, ya que dependerá de nuestro pulso, que dejemos la separación necesaria para poder abrir el ojal. ¿Vale? En este caso, si tenía separación y este que no está abierto, puedes ver que tiene aquí una separación. En este caso, casi no se nota o casi no tiene separación. Así que hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de abrir el ojal. Y claro, a la hora de hacerlo, para tener esa separación, se me acaba de abrir el ojal. Porque lo tenía demasiado junto. No pasa nada, ¿vale? En mi caso no es una prenda, pero tengo que volver a hacer el ojal. Y antes de abrir el ojal, si tú ves que esto está demasiado junto, no abras el ojal. Mejor descoce y vuelve a hacer un ojal. Y bien, voy a coger el botón y volvemos a marcar. Tengo aquí el ojal. Este está ya un poquito más separado. Así que voy a abrir. Ahora vamos a comprobar de que el botón pase por aquí. Y sí que pasa. Y no nos olvidemos de quitar todas estas pelusas. Ya sabes, si la puntada la tienes muy junta, no vayas a abrir el ojal, que si no, te pasa esto. Y se te va a ir abriendo la puntada. Cuando hagas el ojal, siempre tienes que tener una línea de tela sin coser por el centro. De esa forma no se te va a partir la puntada. Y a la hora de abrirlo hay que tener mucho cuidado. Y si tienes que hacer un ojal en una tela muy fina, yo te recomiendo que pongas entretela en la parte de abajo. Un trocito o una tira larga de entretela en el borde donde vas a hacer los ojales. Y si no dispones de entretela, también puedes utilizar esta cinta que luego se lo tendrías que quitar. Y bien, hemos terminado de hacer nuestros ojales. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, no te olvides suscribirte al canal, darle a me gusta. Hasta la próxima.